Muy buenos días, Argentina y el mundo. Bienvenidos a Queridos Humanos. Tengo una gran teoría para hoy, para la mesa de arranque de hoy. El placer en el cuerpo, el máximo placer del cuerpo, viene a través de un contraste, se podría decir. Cuando vos, por ejemplo, el calor no es placentero de por sí, el calor es placentero cuando tenías frío. Cuando venís con frío y te tapás con una frazada, decís, ¡ay, qué lindo! Calentarse es placentero, digamos. Sí, o tenés mucho calor y te metés en la pile. Eso es lo más lindo, refrescarse cuando tenés calor, ¿no es cierto? Contrarrestar temperaturas es un gran placer en el cuerpo. Y tengo la teoría de que estos días, que son de transición de estaciones, son muy placenteros. Bueno. Por eso, porque salís y bueno, los árboles de pronto son amarillos, son medio rojizos, está fresquito pero no tanto. El sol está lindo pero está un poco más bajo de lo que estaba. Menos humedad. Menos humedad. Está muy lindo. Está llegando el otoño. Sí. Ay, vos sos fan del otoño. No, soy fan de estos días de cambio de estación porque después todas las estaciones me hartan, ¿me entendés? Pero cuando está llegando el invierno también es como que voy a prender la estufita por primera vez. Y después ya está. Y después decís, basta, me harté el frío, loco, no puede ser. Estoy resfriado, estoy enfermo, me cansé. A mí esta temperatura me sirve un montonazo. ¿Qué temperatura es la que hay? ¿Un 15? ¿Un 17? ¿Qué tenés? ¿Un 21? ¿Cuánto tenés? Manu, ¿qué sabe? Manu, ¿por qué apostás? Un 18. ¿Qué numerito apostás? 18 hay acá. Bueno, 18. Lo vi en el celu. 18 es el fresquito ese que a vos te sirve un montón. A mí me sirve, a mí me sirve. Mi piel, mi cuero. Carajo. Uy, ese cuero es de 18. Ese cuero está de 18. Igual estás hablando como de una temperatura media que no está para jactarse tu cuero. No, porque es un... Este cuero se banca a los 18 grados. Este templadito es 18. Templadito 18. Este cuero es templadito, templadito. Muy niño de seda, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, niño de seda? Sí, es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís. El contraste, y para mí, filosóficamente, tiene que ver con el queremos lo que no tenemos. También. ¡Oh! ¡Ay! Mirá la ventana que te abrí, mi reino. Uy, mapa mental, mapa mental. Mapa mental, de ventanitas, Windows. Tantas cositas al mismo tiempo. Se abren ventanas. Uf, ¿cómo es ese cerebro? Uf, Matrix. Wow. Eh... Wow. Mirá, ¿no coincidís con eso que digo? Coincido muchísimo, obvio. Pero la gracia es que no coincidamos. Tenemos que no coincidir con algo. Ok, dale de contra. Dale de contra. Pero a mí yo coincido. Yo coincido. Es que si coincidimos... 18 grados. 18 grados, me gusta. Me costa. No me acuerdo. Por otro lado... Queremos lo que no tenemos. Por otro lado, llego hoy y la veo a Tamara. La veo primero algo que yo no me esperaba. Tira sifonazo. Hace... Como un jugador de gimnasia. Ah, García Sassibos. Yo no la veía en esa. Después también... Tira un platazo de sopa. Le digo... ¿Tami? ¿Qué onda? No te había visto nunca. Me dice... Bueno, me voy a ir en invierno, papi. Y me cuenta... Cambio de sexo como rama y medio. Metía en un balazo de agua y soy un cacho. Y me cuenta que te cagaste de frío. Me cagué de frío a la noche. Yo también me cagué de frío. Pero pará. Más que el frío me interesa. ¿Sabés de... O sea, García Sassibos. No, no... ¿De verdad? ¿De verdad? No, no, un moquini por la boca. Así, no me sé. No, un Pikachu. Pikachu. Un Pikachu resfriadito. ¿No? Pikachu. No, no. La verdad que nunca aprendí. Mirá, escuchá como tengo la voz como... Todo así. Me cagué de frío. Yo también me cagué de frío ayer. Pero vos, ¿dónde dormiste? En mi casa. ¿Dónde voy a dormir? Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué me decías? ¿Dormí un punto? No. No. No, porque pensé que quizás habías dormido en la calle. En el límite de lo que también, ¿no? Ya estoy pidiendo alojamiento. Todavía no llegamos. No sé dónde dormimos. Esa la tengo planeada para julio, agosto. Tipo, empezar a decirles, chicos, me enfocaré en tu casa hoy. Hay que juntar una manta. Peor época, además. Sí. Meto reunión, tipo ocho. Me tomo cuatro tubos de vino y después te digo, che, me quedo acá, Luqui. Bueno, yo tengo sofá cama, te pongo las tábanas del hombre araña. No le prometas eso. No saben lo que se metió. No, no lo prometas. Yo me voy a acordar, de las promesas me acuerdo. Por eso, ya lo sé. Cuestión que también pasa esto. Uno no está preparado del todo, te cagás de frío. Salí, yo ayer vine en Bermuda, me cagué de frío en la calle. Sí. Me tuve que abrazar un colectivo en un momento del frío que tenía. ¿Cómo? A la parte del motor, la parte de atrás, cuando tenés frío. Como un gatito. Ah, sí. Estaba yendo a una reunión. Los asientos de atrás del bondi. Están calientitos. Están calientitos, que tienen el motor. Y vibran. Y vibran. Ah, no, de eso ni idea, la verdad, ni idea. ¿Por qué? No, la verdad, yo ni idea. Ni idea. ¿Tenés V? Vos chofer. ¿Qué? ¿Tenés V? ¿V? Sube. ¿CVU? No, crédito suba, crédito suba, todo eso no me meto. Se hace... ¿Vos viste lo que es el auto de este hombre? Pero es un auto. Pero ¿podemos mostrarlo alguna vez? Sí. ¿Lo podemos mostrar? Soy un croto de buen pasar. Sí. Esa es mi definición. No, pero, o sea, es un buen auto. Ayer encontré un Lillera adentro, le digo, ¿qué haces acá? Andá, salí y me dice, ¿Este es tu auto? Sí, le digo, es mi auto. Y es mi casa, me dice. Y le digo, bueno, entonces quedaste. Acomodate. ¿Está durmiendo ahí? Y está ahí ahora. No, está preparando unos huevos. ¿Cómo se llama? Yo le puse Jennifer, pero no... ¿Cómo se percibe tu Lillera? Dale. No sé cómo se percibe él, claro. Pero ¿no le preguntaste? No, pero le gustó el nombre. ¿Y cómo hace los huevos? Jennifer Rojo le puse. ¿Ah, sí? Sí. Qué raro. La próxima a preguntarle el nombre por las dudas. Y los huevos en el chasis, levanta el capot, le da marcha y los hace ahí en el... Te va a agarrar el motor, amiguito. Arriba la tapa de motor. ¿Y cómo sabés que no se va a llevar el auto? Porque no sabe manejar, Jenny. Bien pedo. Él no me haría eso, además, boludo. Estoy dando un hogar. Qué feo que pienses así. No, qué sé yo, Diego. Tenés un Lillero en el auto con la llave. Y el otro día prendí el aire acondicionado, sale en pluma. Le digo, che, Jenny, ¿sabés algo de esto? Oh, sí, cociné una paloma dentro del motor. Me cagaron las plumas ahí adentro. Le digo... Ay, Dios. Avísame, Maxi, si esto va mucho, ¿eh? Porque Maxi te hace así. Maxi te hace así, te hace... Como diciendo, pará, pará, dejá de hablar. Uy, yo lo que pasa es que me meto también... ¿Las palomas se pueden comer? Sí, claro. La paloma de campo, la paloma de la Plaza de Mayo, no te la recomiendo. O sea, todo se puede comer. ¿Qué no se puede comer? Un bebé se puede comer. Pero ¿debemos comer un bebé? No. No debemos. Está bien. ¿Cómo fue que pasamos del frío a comer un bebé en tres minutos? Tres minutos quince. Su frío. Es un gran día. Es un gran día y eso es todo, ¿no? No, se abrieron quinientas ventanas. ¿Les gusta el otoño o no les gusta? Amo el otoño. Sí, para mí es mi... Mi cumpleaños empieza con el otoño, 21 de marzo. Es mi prefe. Ah, y es verdad, el otoño ya empezó entonces. Ya estoy en cualquiera. La situación que a mí me gusta es que cierro las ventanas y hace calor y abro la ventana y entra el frío justo, hace un poquitito de frío, cierro, con el calor humano ya se hace un poquito de calor, vuelvo a abrir y estoy constantemente ventilando. Qué danza hermosa de la vida. La ventilación es una danza hermosa. Hay algo muy específico de estos días de transición, que es que te podés poner solo una cierta ropa que no la podés usar en ningún otro momento del año. Claro. Y es como, no sé, para mí es como unas botitas y un vestido. Eso nunca más lo vas a usar. Siempre vas a estar un poco cagado de frío arriba o abajo y ahora no. Ahora es para botita y vestido. Estos son los días de botito y vestito. Botito y vestito. Botito y vestito. Yo me podría hacer botito y vestito. Sí, él tiene muchas ganas. Cuando fuimos a buscar ropa esa semana, él me dijo, estoy con muchas ganas de empezar a usar vestidos. Sí. O sea, le tengo mucha envidia a que la industria textil fue más para, desarrolló mucho más para las mujeres que para los hombres y nosotros estamos muy limitados y somos todos boludos en remer y jean. Ustedes tienen como un abanico enorme. Sí, hay un abanico más grande. Pero porque, de nuevo, podrías usar, yo creo que la pollera es para, toda la ropa, la ropa no tiene sexo, estamos todos de acuerdo en eso, pero ya podríamos ir implementando la pollera para el hombre, ¿no? Sí, o un vestidito. Cuando se ponen, cuando en verano se ponen bikini y un vestidito arriba y decís, oh, qué buena onda. Y es fresco eso, además. Es una cosa hermosa, fresca. Es algo que no nos pudo quitar el patriarcado, está bueno. Nos quitó los bolsillos de los jeans, no sé si saben. Sí, que no les entra un celu. No les entra un celu. ¿Qué voy a meter acá? ¿Entendés? No, por favor, mostra eso, no sabía ni en pedo que existía. No, sí, sí, sí. No sabía que existía eso. No pueden meter cosas en los bolsillos. Oh. Yo necesito que llegue hasta acá abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo meter? No entra el celu. Mirá, mirá. ¿Así tengo que andar? Sí, así te roban. Gracias, patriarcado. Ya nos sacaron los bolsillos. Gracias, patriarcado. ¿Puedes creer? Ah, era irónico. Era irónico. Claro, no lo tenía que decir yo. No, no. No lo tenía que decir vos. Pero Pollera me parece muy piola. A mí me encantan las piernas de los hombres. Quiero ver más piernas de hombres en la calle. Quiero. Quiero. Soy Tamara Kinderman. ¿Por qué? Fue re incómodo para nosotros, ¿viste? Quiero ver más piernas de hombres en la calle. No sé. Yo estoy para que usemos Pollera. Yo también, obvio. Mañana venimos en Pollera. Pero necesitamos una marca que nos la dé. Porque yo no me voy a comprar una Pollera, viejo. No, y yo necesito una medio ancha. Medio anchola. De cintura, digo. Está bien. ¿La Pollera abajo? ¿O no? Sí, comando. Nada. Comando. No, nada. Escoces. Claro, nada. 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 Pero calzón sí, calzón sí. No, que venga un viento ahí. Que venga un viento y que ilusione. Pero yo me imagino que se me va a escapar. Un viento que ilusione. En cualquier momento estoy sentado acá en producción y me dicen, look, estamos todos. Además, mis huevos no son lindos. No, no. Ey. Vamos a arrancar, vamos a poner un poco de música, dale. Estás como muy abierto hoy y capaz estás tirando data ya que nadie quiere saber. Esto es Beastie Boys. Super disco breaking se llama. Vos elegiste el tema. Sí, ya sé. Vos elegiste el tema. Vos elegiste el tema. ¿Qué cortito el tema que elegiste? ¿Por qué es cortito? ¿No es cortito? Es un sketch de cortito. Es un sketch de cortito. ¿Ya está terminando o no? Sí, ya está terminando. 2-0-7. Punky. Pero era al ángulo, al ángulo, al ángulo. Beastie Boys. Y yo no pude hacer otra cosa. Dije, ¿qué se podra? ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Sí, martes. Ya fue. Uy, no, me ponemos re rebotín con este. Hípero. Uy, no, me ponemos re rebotín con este. Sabotage. Buen video. Y arriba. ¡Carajo! ¡Gracias! 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 Uy, no, me ponemos re rebotín con este. ¡Gracias! 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 Beastie Boys. Sabotage. Y... Les voy a confesar algo. Que es que esta canción, esta canción forma parte... No sé si les pasa a ustedes. Hay canciones con las que se obsesionaron en algún momento de sus vidas. Y las arruinamos. Que las escuchaban todo el tiempo y las arruinaron. Sí. Todavía hoy es como que no te vuelven a producir esa misma sensación del principio. Claro, porque ya las cagaste. Si la usaste de Despertador es fatal. Nunca usen canciones de Despertador. Canciones que les gustan. De última, usá una que no te guste. Que la odies. Pero, en serio. Con Sabotage me pasó... Y recién cuando la pusimos al aire, dije... ¿Con qué otras canciones me pasó esto? De no aguantarlas más. ¡Oh! Y hay una... Muy secundario esto, ¿eh? ¿Cuál es? Muy colegio secundario. Pero María y José, de los Piojos... Boludo, casi pongo María y José hoy. Me está jodiendo. Sí, en serio. Tú esto. Esta canción, en el secundario... A mí también. ¿Iba en subte, al colegio? Tenía Walkman. Tiene una gran guitarra. Sí. Tiene una gran base de viola. Acá... A mí siempre me gustaron como los riffs. Claro. Y este lo quemé todo. Claro. Suelen ser las cosas del secundario igual. Sí. Qué mamudo. No había descubrimiento semanal. Esos tres álbumes y a la mierda, es eso. Yo usaba Immigrant Song para despertarme y no la pudo... La maté. No la pudo... No disfruto más de Immigrant Song. Esto para mí es mi despertador de la secundaria. Todo mal ahí. Dejame el grisito. Mollo durmiendo en el pasillo, todo. Tener que correr armedo de tu cama para ir al colegio. O sea, cosas que te pasan en el secundario, ¿viste? Que está la Tota Santillana acostada en la puerta, trabándote la puerta de salida de casa. Y decís, che, Tota, necesito ir al colegio. No, llama al colegio. Que te dice, no, Tota, dale, dejame. Típico. Sí, sí, nos pasa a todos eso. La cosa que decís. Mamá, ¿con quién dormís? Con Andrea Proda. No, bueno, mamá, pero tengo que... Está mi esposo. Sí. Abrí el lavarropa para sacar algo y que esté el batero de sumo ahí adentro, Superman. ¡Eh, loco, estoy durmiendo! Perdona, hermano, pero necesitaba sacar el buzo del colegio. Este es mi uniforme. Típico. Clásico. Arneo acostaba así con el buzo del uniforme en la cara, así, lo levantás y Arneo está así. Y decís, ¿está despierto o no? Alguna vez le dice así, en los ojos, le dice... Nada. Tremendo. Qué edad está vivo, es vivo. Sí, sí, sí. Y sí. Imagino que sí, porque sí sigue vivo ahora. No habrá muerto ahí. No, pero a veces mueren por unos minutos. Sí, es muy de rockero eso. Como muertes de tres, cuatro minutos, es normal. Hay un tema, me acabo de acordar, y les voy a explicar por qué lo gasté este tema. Un tema de los Chili Peppers, que está en Stadium Arcadium, Manu, que se llama Ready Made, que yo me obsesioné porque me gustaba cómo se cruzaba la batería. O sea, hacía un cruce. A ver si lo tenés también. A ver. Este, también rifero. Uh, este también, ¿te cansaste? Este lo agoté. Escuchen el riff y cómo la batería se cruza en un momento. Voy a tratar de hacer la mímica de la batería. Y la hiciste bien. La re cruzó. La re, la ve. Buen riff, boludo. Muy bueno. Sí. ¿Te cansó este también, Tartón? Ahora que lo escucho me doy cuenta que no, que lo sigo queriendo. Estoy pensando, porque estaba pensando cuál, pero siento que quemé mucho tender de Blue... Tender. Es más largo, largo. Ese me lo escuché bocha, pero lo que me pasa a mí es que soy tan repetitiva y veo todo tantas veces que es muy difícil que yo quemé algo. Muy difícil. Bueno, hablando de tender, cuando ibas a ir al colegio y estaba Wallace de masacre durmiendo arriba del tender y no le podías, no podías sacar el uniforme. ¿Se acuerdan de eso? Wallace sobre el tender. Claro, porque como estaba más de la espalda el gordo, se acostaba arriba del tender. Ahí se dormía ahí, ¿viste? Y vos tenías que... Eh, Gordi, y yo lo tenía que... Lo palangueaba en la espalda así y lo levantaba un poco y sacaba el uniforme abajo. Ni se mosqueaba. ¿A qué hora ibas al cole vos? Y yo entraba a las ocho. Ah, claro. Todo esto lo hacías a las siete. Sí, de pedo estaban durmiendo. De pedo. ¿Qué crees? Uno no elige, ¿viste, los padres? No. Si pudiera elegir los padres, no estaría acá. ¿Qué padre elegirías? ¿Qué tipo de padre elegirías? Uy, qué buena pregunta. Está suel, está re profundo. Está sharp. Es el último día del año que uso esta camisa, creo. Porque ya se ve en el fresquito posta. Este sí lo que... Ahora te voy a responder en un ratito. Déjame pensar. No pasa nada, abrimos mentiras. Que todos pensemos qué padres elegiríamos. Este sí, este se quemó fuerte. ¿Te gustaría? Me acuerdo que la primera vez que lo escuché era como... Ah, no. Lo tengo que escuchar por siempre y después... Coffee on TV también. Uy, también. De vez en cuando saltan y... Ok. Yo quemé mucho My Way de Limp Bizkit en una época también. O bueno, y el... My Way de Limp Bizkit lo reprendí fuego. Uy, ya como agarró. Sí. Bueno, sistema fatal. Era una obsesión, era una obsesión. Era el Big Man. Y ponías, tipo, antes de que termine de nuevo, tipo, lo volvías a poner. Dejalo un poquito. Es un poco la intensidad de la adolescencia, ¿o no? Es eso, es escuchar todo mil veces. Claro, es hacer todo mil veces. Por mil veces. Mil veces. ¿Cómo sonaba esto, boludo? Era audio... Sonaba bien. Y las baterías. Sí. Just one more fight About your leadership And I will straight up leave your shit Cause I've had enough of this And now I'm pissed Yeah This time I'ma let it all go out This time I'ma stand up and shout I'ma do things my way It's my way My way It's my way Y así iba el colegio yo Todo campeado Todo jalopeado Qué lindo copiar CDs Los Teltron Los quemarlos ¿Se acuerdan de los Teltron verdes? El burnout Cuando tenías que bajar el programa para quemar Sí Para hacer un burn Le decían Sí Y eras, te sentías un hacker Yo usaba el nero El nero, burning rum Sí Que venía con el coliseo en fuego El burning rum Y tenías que comprar la copiadora de CDs O sea, la Sí Porque si no, no No todas hacían burn La que decía CDRW Ay, qué gana de quemar unos cintos Qué lindo copiar discos Bueno, saben que mi auto Estamos re retro, mal Mi auto no tiene bluetooth Ajá Y entonces estoy esclavizado al CD Y todavía hoy algunos discos copios Otro tema que... Al mío tampoco tiene El tuyo no tiene estéreo No, por eso tengo CDs tirados por todo el auto Porque no... Ah, ¿sí? No llegué a las carpetitas esas para guardar CDs ¿Todo cajitas? Tengo todas cajitas de CDs originales que... Choreo a papu ¿Que robaste? Choreo a papu Otro tema que se me ocurre Que quemeaste al hartazgo ¿Cuál? Este ¿Yo este? Sí, ya no lo puedo escuchar ¿En serio? Sí Qué canchero ¿Cómo canchero? Esto es alta suciedad ¿Qué es la mano? 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 Una época muy adorable No te tenía en esta época Tengo muchas variantes de música Me gustaban los riff ahora que me doy cuenta Sí, claro Pero este no lo puedo escuchar más No, este no lo puedo escuchar más Este lo agoté Todo el disco agoté Hola, queridos humanos Para mí No solo uno puede quemar el tema Sino que a veces también Las radios, la repetición en la tele Y en todos lados O de tus amigos Y por lo que sea También te lo terminan quemando Yo tengo quemadísimo Jijiji Oh Jijiji Jijiji está quemadísimo A veces pasa también con las figuras Cuando agarran mucho laburo Cuando un famoso o famosa Agarra mucho laburo En un momento Deja de impactar Porque está en todos lados Y está en todos lados Boludo, ya está Es difícil medio Separarlo de la otra película Que acaba de hacer Y viste esas cosas Y que las ventas caen Ya no garpa tanto Vos decís el que está En tele Y como Yanola Yanola que está haciendo hoy Está hablando con el espejo Vendiendole jabón blanco Está ahí Yanola con el jabón blanco Diciendo ¿Querés hacer el desafío De la blancura? Toca las puertas Le meten una denuncia Lleva un patrullero Se lo llevan Cada dos por tres pasa Así está Yanola Besos a Yanola No sé si le vamos a mandar besos No, no Ni le demos un beso a Yanola No, no Retiramos el beso Hola queridos Love song de The Cure Pensé que era la mejor creación musical Que había existido Y la terminé Y la hiciste mierda Lo que pasa es que Cuando un tema Te das cuenta Que te está empezando a obsesionar Por ahí es momento De soltarlo un poquitito Yo solo escuchaba eso Escuchaba The Cure Un par de cosas de The Pitch Adolescente 13 años No sé Pink Floyd Es un temazo Es un temazo No podés quemar este tema Específicamente quemando el CD ese Los dos CDs Pink Floyd The Wall Yo Pink Floyd sí también Las hice mierda Animals lo hice mierda No lo puedo escuchar más Animals yo no lo hice mierda Es un disco que podría volver a escuchar Es un discaso Pero Yo no puedo más Y después también Division Bell Porque me agarró la onda El Pink Floyd noventoso El mezcla de Pink Floyd con U2 Ese lo tengo original Tengo el CD en mi casa Uy pero se me acaba de ocurrir uno High Hopes De Division Bell No lo puedo escuchar más ¿No? Este estoy segura que no lo pueden escuchar Porque lo mataron en su momento Estuvo en todos lados Elevation de U2 Uy sí También Este es High Hopes No lo puedo escuchar más Olvídate Y esto es Elevation También Para mí La mejor época de U2 El disco ese Que tenía nombre largo ¿Cómo se llama? All the things that you can't leave behind Ese Ese Lo hice mierda Ese disco lo hice Lo compré en Cabildo Juramento Todas las cosas que me dan paja Sí Dejalo Ya fue Dejalo entero ¿Está Chilina Jolie? Ah porque era Para el estreno Tomb Raider Claro Llegan mensajes Bueno Una de mis películas favoritas Esa película horrible Es malo o es bueno Es como Nicolas Cage este tema No sé No a mí me gusta Qué sé yo A mí también pero Sé que soy mejor que esto No no con Keanu no 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 Keanu Rirse es Keanu es un queso Me estás jodido Keanu es la mejor persona del planeta Es la mejor persona Sí Pero es un queso Es un actorazo Qué es esto ¿Qué es esto? Lo del mono era Monito Maneón Chicos lo del mono era ayer Me encanta cuando se quedan en una Toda una audiencia confundida Y si no después te lo mandan por Instagram Viste que decís Como que quieren decírtelo Sábado 3am ¿Qué es este M? Buen día queridos humanos Un tema que quemé mucho fue Audio Slave Show me how to live Muy quemado Uno atrás del otro Audio Slave es banda que quemás en Cuatro meses Te obsesionaste Y quemaste Sí Es lindo este audio igual Me gusta Es la época de esto Ese tipo de Claro Guitarras que llenan Llenan todo No hay lugar para otra cosa Se la jugaron por este sonido ¿Qué sería? ¿Dos mil? ¿Dos mil? Yo no sé cuándo es ¿Dos mil dos? Dos mil dos Dos mil dos, mirá Cerca Estuviste También se acordaron un tema de Nine Inch Nails Que solo está en YouTube Y no lo encontré en ningún otro lugar Que se llama Deep Que iba en la película de Tomb Raider Cuando se bajaban del helicóptero ¿Lo hicieron para la peli? No sé Porque es difícil de encontrar Y no Si no está en un disco por ahí fue eso Si lo tienen es muy bueno Deep se llama Uy Me acabo de acordar Un tema Que quemé mal La versión de Ya sé cuál vas a decir ¿Cuál? Aventurera de Alberto Plaza No, no, no Aventurera Aventurera lo que más te fue O no No busques cómplices Aquellas cosas que hace algunos años Nos hacían reír ¿Por qué? ¿Por qué no me miras, María Sol? ¿Por qué Juano es más lindo que yo? Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero Quiero No Nunca más te regalé una flor No Mala costumbrado a decirte quiero con una sonrisa Mala costumbrado a escribir en la arena Uy, yo Qué intensidad, ¿no? Todo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Una palabra que no existe Aventurera que no tengas cada cosa en su lugar Aventurera es de la madrugada Más goza que el gran Bueno Más goza que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Uy, Alberto Estás re solo en esta No hay una persona de otro norte como en esta nadie Manu lo conoce No lo conoce Uy ¿Esplota? No, no explota Arreglito, arreglito No Bueno Este lo quemé fuerte Bueno Canciones que quemamos, ¿no? Que hicimos mierda Lleve sobre mojado La hice mierda Lo quiero, Rosario Esta la hice mierda Es medio cursi, me parece igual No, porque lo que hiciste recién Es medio grasón a la letra, creo Esta la hice mierda Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados ¿Soy solo en esta? Sí Sí, sí Amigo, nunca vas a poder contar con esto, pero Nunca contes conmigo ¿Y Fito? No, nunca me... No te llega Y lo que pasa es que con Fito pasa eso ¿Pasa eso? Y sí ¿Te llega o no te llega? ¿Te llega o no te llega? Claro Es como la gaseosa de uva Oh, sí Si Fito fuera una gaseosa, sería la de uva Están los que le encanta y los que no le llega Al que no le gusta, no le gusta nada O sea, no es del todo universal Para ser el artista más vendido del país encima Lo que pasa es que para mí Tiene un 80% de su lado Ah, claro, sí O sea, es seguro Seguro, porque si no, no... ¿Lo dejamos hasta el final y nos vamos a la tanda? Pero tenemos que hacer noticias Sí, vos tranquilo, relajás El programa es nuestro Somos los dueños del programa Hacemos lo que queremos Es bien Somos los Pablo Escobar de este programa Por más que no... Uy Hice mierda este tema Ya no me produce nada Ya estás en el 20% que Fito no le llega Sí, 11, digo, 10 y 40 Vamos a una tanda Y en un ratito ya empezamos con las noticias y todo Va a ir todo retrasado hoy en el programa Por este segmento Chao, llévatelo, no lo aguanto más Llévatelo, llévatelo Esto es Queridos Humanos Lucas Friedman Homero Petinato Tamara Kinderman Hasta las 13 Por Vorterix De qué tenés ganas Música Entrevistas Notas Podcast Videos Secciones Especiales Transmisiones De qué tenés ganas Contenido en estado puro Vorterix.com Estamos en todo Para acompañar los manjares que cocina El marco de hoy es Desnudos La noticia dice lo siguiente Un grupo de vecinos de Villa Celina Partido de La Matanza Atraparon a tres malvivientes Que le habían robado la mochila a una joven Luego de detenerlos Los desnudaron Y los hicieron correr por la calle La inusual situación Que quedó registrada Desde los balcones del barrio Tuvo lugar Después de una seguidilla De hechos de inseguridad En toda esa zona Aquí van tres ejemplos De cómo la música Se conecta con absolutamente todo En julio de 1993 Los músicos de Rage Against the Machine Salieron desnudos al escenario en Filadelfia Cuando Lola Palusa Era aún un festival itinerante En una clara protesta puntual Marcada y muy certera Contra la censura reinante Por parte de distintos entes no gubernamentales En los Estados Unidos Cada miembro de la banda Llevaba cinta aislante negra Sobre la boca Mientras que las letras P-M-R-C Que significan Centro de Recursos Musicales para Padres Se ofrecían pintadas Sobre sus pechos A manera de protesta Se colocaron durante 15 minutos de pie Completamente desnudos Sobre el escenario Lo que generó Una lluvia de monedas Que gracias al estado de ebriedad Del público de Lola No lograron acertar En las partes nobles De los músicos Para 1968 John Lennon Ya estaba afianzado En su relación Con Joko Ono Y tenía prácticamente un pie Fuera de los Beatles Entendiendo que era el momento De patear tableros Lennon Decidió aparecer Junto a su nueva mujer En la portada de su álbum Unfinished Music No. 1 To Virgins Y como aparecieron En bolas Aunque el disco Se publicó en noviembre De ese mismo año En realidad El álbum Resume una apasionada Noche de amor En la mansión De John en Kenwood Donde finalmente Pudieron dejarse llevar Por la creciente Tensión sexual Que había entre ellos Por supuesto La tapa fue censurada En distintos lugares del mundo Y nosotros Agradecidos 3 En enero de 1981 La policía de Milwaukee Wisconsin Arrestó a la cantante Punk Wendy O. Williams Por simular Una masturbación En el escenario Y la acusó De agresión A un oficial Y conducta obscena Pero eso no terminó ahí Con la sangre en el ojo Más tarde Ese mismo año Williams Subió al escenario En un show En Cleveland Solamente cubierta Por crema de afeitar Tapándose los pezones Con cinta aislante Para evitar el arresto Pero simulando Por lo menos 20 posiciones Extremas Del Kama Sutra El resultado Un gran refrío Y una multa De 35 dólares Queridos humanos ¿Cómo están? Dos temas que además Lo voy a tirar The Offspring Hit that Y como Ali Los Piojos No hay forma Que los pueda escuchar No hay forma Tengo un producto Espectacular para papá Rockstar Vitamina Ginseng Guaraná La botella de medio 60P Ideal para cuando Te estás quedando Corta de energía Y de guita Ponele Rockstar A tu día Bebida en alcohol Con cafeína y taurina Suplementada con vitaminas B3, B5 y B6 Con guaraná y ginseng Precio sugerido Sujeto a discrecionalidad Del comercio Válido del 15 de diciembre Del 2020 El 31 de marzo del 2021 Inclusive para toda La República Argentina El arte de sobrellevar La pandemia Porque Estamos en todo Estamos en todo Queridos humanos Los elefantes Son maravillosos Y a vuestros ojos Pueden parecer gigantes Sin embargo Pesan menos Que la lengua De una ballena azul Queridos humanos Hasta las 13 Por Porterix De ayer a hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De ayer a hoy No entra nunca Nunca entra Coronavirus en Argentina Confirmaron 14.000 nuevos contagios Y es la cifra diaria Más alta Desde fines De octubre Tremendo O sea Es volver a octubre De regreso a octubre Además se reportaron 163 muertes También fue el día Con mayor cantidad De casos En la ciudad de Buenos Aires Con 2.084 casos positivos Yo vengo Yo nunca dejé de ver las cifras Sobre todo de Cava Porque vivo aquí Y en los últimos 4 días Fue 700.000 1.400 1.400 2.000 Es un montón Una banda Un crecimiento exponencial Sí Bestial El gobierno bonaerense Informó que hubo Un aumento explosivo De casos Y anunció Nuevas restricciones Hace un ratito A las 9 de la mañana Tres anuncios puntuales Que serán aplicados A los 110 distritos Que están en fase 4 Se suspenden Todas las actividades En el horario Entre 2 y 6 de la mañana Quedan exceptuadas Las actividades De carácter productivo Y servicios esenciales Se limitan Hasta 10 personas Las reuniones sociales Familiares y recreativas Analizarán La creación De una fase 3 Con restricciones Actualmente Existen Solo Fase 4 Y fase 5 Bueno Pero entonces Y además recordemos Que Creo que fue ayer Que ayer O antes de ayer No Vivo mareado Que ya anunciaron Que hay circulación comunitaria De la variante de Manaos Y la de Reino Unido O sea Buen ardo Buen ardo Buen ardo Buenísimo Realmente a cuidarse Sí, sí A cuidarse No sé si No seamos boludos Lo del tema De las reuniones De 10 personas Significa entonces Que ya no abren bares Si me abren Ya no hay espectáculos Artísticos ¿O qué? No, no Todavía no Esto es provincia ¿No? Esto es el anuncio Que hizo Goliano Hoy a la mañana Eh... Porque yo te lo dije Salí Hace dos semanas Salí por provincia Y era Caos Y era un descontrol Pero no es solo provincia En Capital también Acá en Palermo Lo mismo Habíamos mencionado Que eran bares Que tenían todo abierto O sea Ok, está ventilado Pero está toda gente Amuchada adentro Viendo una banda en vivo Es lo mismo O sea No, no Y sin barbijo Porque todos están tomando birra O ferneo O vino Sí O una pero O traguitos Sí O una de esas chocolatadas Que vienen en latita A mí me gusta salir con eso ¿Ah, sí? Sí, yo salgo con eso Qué lindo Pero vos sabés Me necesitas ir al baño Sí Varias veces voy Y... Pero gusta mucho Levanta mucho Ahí Salgo con poquito Para hacer ese ruido Qué agradable Vivir con vos Levanto boche Me imagino Un senador chileno Propuso donar 15.000 vacuna 15.000 vacuna A la argentina Para inmunizar una Sigo con ese chico No, no, no No se entiende nada Lo que estás diciendo Aún se entera de Santa Cruz No, no, no Dale, dale hasta el fondo El legislador Calovianchi Chelec Presentará hoy El pedido formal Para seguir a las dos días Al río Truvio Donde asientos de países Del país Se deberían ingrigir Al conas organizaciones Pero no se entiende Pero no puede hacerlo Por las crisis sanitarias Chita la payasada Yo entendí ¿Sí? Sí Un legislador chileno Va a donar 15.000 vacunas A la provincia de Santa Cruz Sí Sí Ya Yapo El yapo El yapo es hermoso ¿Cachai huevón? Yapo Cachai huevón Bueno Yapo Bárbaro Impuesto a las ganancias Hoy comenzará a tratarse El proyecto en el Senado Y la semana próxima Se transformaría en ley Este mediodía Expondrá por videoconferencia Sobre la iniciativa De Que Beneficiará Dale homero A 1.2 millones de trabajadores El ministro de trabajo Claudio Moroni La iniciativa será debatida En la Cámara Alta El próximo 7 u 8 de abril 7 u 8 O el 10 O quien te dice El 22 O capaz que Se puede patear para el año que viene Londres no registró Muertes diarias De COVID-19 Por primera vez En 6 meses Primer día Ayer Primer día Que no registraron muertes Por COVID-19 A pesar de los datos alentadores Las autoridades británicas Llamaron a seguir Manteniendo cautela Y cuidados Para evitar Los contagios De Fucking Fucking Coronavirus Fucking Coronavirus Fucking Coronavirus Coronavirus Fucking Coronavirus Man No estuvo tan bien Estamos al borde Ya del abismo Estamos perdiendo la cabeza De a poquito Escuchen Sergio Kun Agüero Si el Kun Si ¿Le dicen así? No se sabían que Tamara no sabe hacer bien Las comillas Yo Sergio Kun Agüero Hace esto Con la muñeca Y el común de la gente Hace esto Con los dedos El común de la gente No es una originalidad Originalidad tuya Está buenísimo Anunció el Kun Agüero Mediante un comunicado En sus redes sociales Que dejará el Manchester City Luego de 10 temporadas El jugador argentino Que termina su contrato A mediados de junio Es el máximo goleador En la historia Del equipo inglés Con 257 goles Y 384 encuentros Muchos balones Y costuras Muchos balones Y costuras Y etiquetas ¿No es cierto? Impuesto a la riqueza Ella está en el tema Deporte Yo estoy en el tema Impuesto Es tan arbitrario No, no, no No es arbitrario Es contrario Es contrario ¿Vos hablás de fútbol Reunir la documentación Le gritamos de fútbol? ¿Un mono? ¿Un mono? No ¿La hacemos sentir incómoda? No ¿Qué hacemos? Cerramos el orto Cerramos el orto ¿Quién pidió tu opinión? Nadie ¿Esa chica va a querer salir con vos? No No ¿Sos repugnante? Sí Sí Oiga Ay, qué lindo Es hermoso Muy bien Y es fácil de aprender Es fácil de aprender Es una especie de tutorial de avión Tiene mucha musicalidad Ajá Sí, más que no al principio Después la va perdiendo Después se distorsiona un poco Después la va perdiendo No sé quién es ella Pero me moló la cabeza Me encanta Me gustó Hay un video Que vi yo de ayer a hoy Que me flasheó por las imágenes Eh, se los pasé El de... ¿Lo tienen ahí? El de... ¿Vieron que le explotan cosas a Elon Musk? Que es como su... Miren esto Miren esto ¿Qué hizo Elon? Uy, otra cagada de Elon Miren esto, por favor Esa imagen es un mega flash Ah, ¿son como meteoritos? No ¿Qué son? ¿Chicitos? ¿Qué es eso? ¿Pochoclo? Un flash Es Elon Musk aburrido Un cohete se desintegró Tranca Un cohete se desintegró Y generó estas luces en el cielo Y generó estas luces en el cielo Un cohete Falcon 9 De SpaceX Uy, no El Falcon 9 no Ingresó en la atmósfera terrestre Mientras una de sus fases se desintegraba Y el resultado fue este paisaje Aliens ancestrales No, igual tiene muchos SpaceX tiene muchos lanzamientos Que son muy flasheros para ver Tiene algunos inventos ¿No te acordás del que subió Kurnilov? Ay, no Subió un video Kurnilov Que era... Bueno, después lo vamos a buscar Porque la verdad que describir videos Es un embole Pero estaba... Hay como una especie de cosita Que se mueve... Está en el cielo esto Una cosita luminosa Que se mueve adelante Y tú una estela grande atrás Que decís Eso no es un cohete ¿Eso qué es? ¿Y qué es? Una especie de ovni No, no sé Lanzamiento de un prototipo De nave No avisan Que están probando No, no avisan No, 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 viejo Hay Twitter Hay tweets Avisá lo que tirás al aire Por favor Nos da miedo si no Uy, no te escuchaste ¿Vos para la versión en vivo? Ok, ok, ok Uy, esto es re voz, Tami Esta es mi banda favorita De mis últimos años LCD Sound System No la quemes, eh No te la quemes Es imposible La escucho todos los días Y el... Nada Me dijeron que soy del 0,13% Que lo escucha todos los días En el costo ese anual Que te hace cierta cosa De streaming I can change LCD Sound System It's good in the dark But in the dark Look, but into the lover's light Here comes another fire So ring the alarm Ring the alarm Pour me and hold me And cling to my arms Here it comes Here it comes And what you're asking me now Disasterous now Hopping and hoping About me To feel it goes away Away Never change, never change Never change, never change Never change, never change That's the style of calling Love Oh Never change, never change Never change, never change Never change, never change Never change That's the style of calling Love 10 y 56 Estamos en Vorter X En la 92.1 En el canal 502 de Flow Y te tenés que suscribir En nuestro canal De YouTube Somos Queridos Humanos Y seguinos en Arroba Queridos Humanos En Instagram Tenemos un programón Hoy de martes Que peli es Vamos a jugar Así que cinéfilos Atentos Cinéfilos de cotillón También Estudiante de cine Que no saben nada De cine También son bienvenidos Acá Ignorantes como nosotros Como todos Sí, dale para adelante Columna de Cande Voto sobre Monotributo También ahí nos va a traer Un poco de luz Cande Como siempre Esto va a ser en un ratito Nada más Mundo imbécil Músicos que recomiendan Música Lito Vitale Hoy Palabras mayores Sí, hoy Lito Vitale Nos recomienda Algo para escuchar Palabras mayores Y también tal vez Tal vez Hagamos una llamadita Al infierno Porque es martes Y es el día del diablo Ay, ya, bueno Uy, uy, uy Que se está tratando con Freud Nos contaba la vez pasada Sí, qué lindo Parecina Necronística Estos queridos humanos Y estamos Recién, recién Empezando Esto es Querido